Diego, a ver, contanos primero dónde estamos, qué es esto, digo, estamos en un predio enorme. En este lugar donde nosotros estamos tenemos el polo petroquímico de Yel, tenemos el Cianse, tenemos el canal Santo Domingo, pero por todo ese cordón costero la intención es que se le dé continuidad a Puerto Madero. Entonces, ¿la utilización de la tierra para qué también? ¿Para la especulación financiera, para el lavado de dinero o para utilizarlo en producir los alimentos que nosotros necesitamos? Que haya una granja educativa para los chicos de las escuelas, articular con otras organizaciones, cediendo también espacios para que puedan desarrollar lo de la huerta orgánica. Tenemos un kit de hidroponía, también para la generación de alimentos a través de la hidroponía. Firmamos un convenio con la UNDAP para la generación de energías alternativas, donde vamos a instalar un panel solar y un molino de viento. Estamos ahora en la construcción de una fábrica de dulces porque la idea de esto es recuperar la historia de la costa, recuperar la producción de vino, recuperar la producción de dulces, de mermelada, la plantación de los cítricos, de hortalizas, que era un espacio donde habitaban los antiguos genoveses, las primeras migraciones genovesas, en donde nosotros vemos que hay conformación de los camellones, donde se hacían los cultivos y en esos canales de riego salían a comercializar lo que se producía acá a la boca. Entonces es recuperar un poco esa historia de Avellaneda que está perdida y encerrada en esto que te nombré hoy, en ese foco de contaminación. Y justamente es eso, este lugar es la defensa estratégica de para qué queremos la tierra hoy, un tema tan candente y tan de puja en nuestro país. Nosotros cada vez que encendemos la tele estamos contaminados por la desinformación de los medios y la verdad que escuchar a gente que han gestionado, que han administrado el país en gestiones anteriores, que sean dueños de tanta tierra, que hayan accedido a tantos créditos, que es plata en definitiva de los argentinos, créditos sin pagos, tierras ociosas, que haya tantos chicos enfermos de cáncer porque generan riquezas solamente para esos sectores y para su familia, nos parece injusto, nos parece que no es la patria que nosotros queremos y en estas seis hectáreas es un poquito de lo que nosotros pretendemos para nuestro país. ¿Cómo se lleva ese tipo de emprendimiento, ese tipo de gestiones cooperativas en un lugar determinado a la política pública? Que es en el caso que te toca a vos en la dirección que habrá encabezado. Nosotros desde la dirección lo que vamos a hacer es el cuidado integral del espacio público, tiene que ver, nosotros somos ente ejecutor de la Secretaría de la Economía Popular. Dentro del ente ejecutor hay unidades laborales conformadas por 50 compañeros, cada una por 50 compañeros, de la condición es que sean beneficiarios del salario social complementario. Entonces a partir de esa unidad laboral que generan los compañeros, que deciden qué proyecto van a hacer, van a tener una contraprestación y a partir de esa contraprestación el Estado pone una parte más de otro salario social complementario más. O sea que van a estar ganando, hoy serían 17.000, 18.000 pesos por mes, con una contraprestación que van a hacer esos compañeros, dentro de su unidad laboral, que la discutieron ellos. Puede ser el cuidado integral del espacio público, que tiene que ver con forestar su barrio, tiene que ver con erradicar pequeños microbasurales que haya dentro de su barrio, pueden armar cuadrillas sanitizantes que tengan que ver, bueno, hoy con la fumigación para prevenir enfermedades como el COVID, pero más adelante seguramente va a venir el dengue, digamos, y tiene que ver con estar nuestras organizaciones dentro de nuestro barrio, cuidando a nuestro barrio y a nuestros vecinos. Para eso hay una herramienta que es esta, la que pone el Estado hoy en mano de las organizaciones. Sabemos que no es la mejor herramienta, pero es la que tenemos hoy, y es la que tenemos que aprovechar y demostrar también ante la sociedad, con lo mínimo que nos pueden dar, que son migajas, lo que podemos hacer a través de la Secretaría de la Economía Popular. Y cuando hablamos de economía popular, hablamos de economía transformadora a las personas. Ni siquiera hablamos de una economía que vaya a disputarle al capital, ni al Estado, los recursos, hablamos de economía transformadora a las personas, como fue la economía que a nosotros nos trajo hasta acá después de 17 años. Eso es lo que te iba a preguntar, porque al fin y al cabo, las mismas limitaciones que planteás del potencial trabajo, de estas políticas públicas dentro de la Secretaría, son las mismas limitaciones que deben haber visto ustedes cuando se fue Techín y dijeron, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo sostenemos? Claro, bueno, cuando hablamos de esa economía, hablamos de esas transformaciones. Cuando se fue Techín, nos quedamos todos abrazados al palo en el medio del mar y no sabemos para dónde ir. Entonces, ¿cómo nos fuimos transformando entre todos? Yo tuve la suerte de ser producto de los que mis compañeros buscaron toda la vida. O sea, uno en este tipo de construcciones colectivas es el producto que los compañeros van generando. Hoy que nosotros estemos dentro de la Secretaría de la Economía Popular y que la Secretaría de la Economía Popular esté dentro del Ministerio de Desarrollo Social es un logro de la calle. O sea, las conquistas nuestras están en la calle. No porque le caemos simpáticos a nadie. Me parece que tiene que ver con eso, con la pelea permanente y con los ejemplos de que se puede. De que se necesita decisión política, acompañamiento, esfuerzo de los compañeros, cambiar también un poco nuestra cabeza. Nosotros en un momento le reclamamos al patrón y cuando el patrón se fue, a quién le reclamamos. Se fue el patrón y no teníamos nadie más a quién reclamarle, ni la ropa, ni los zapatos, ni la comida, ni el sueldo. Digamos, podríamos haber, nos podríamos haber dispersos. Cada uno haber hecho lo que podía. Yo podía haber vuelto al remis, mi viejo no sé qué y tantos otros compañeros no sabemos qué. Y bueno, hoy estamos acá, 17 años y tenemos 8 años más por delante de contrato. Este ciclo es Estado en construcción. La idea es entender en qué medida el Estado crees, vos y se le preguntamos a todos, en qué medida el Estado está preparado para que las organizaciones populares lleven sus proyectos y sus propuestas y apliquen políticas públicas de forma colectiva incluso, como nos estabas comentando. ¿En qué medida está preparado? ¿En qué medida no? ¿En qué medida hay que construirlo de vuelta? ¿Qué opinás? Yo creo que hay que dar una fuerte discusión dentro del Estado. Esto que hablábamos hoy de la economía popular, que la economía popular, economía social, es transformadora de las personas y el Estado hoy la ve como una economía para pobres. Bueno, a ver cómo tiramos algo para que los pobres... Y la verdad que nosotros somos una empresa recuperada y hay tantas empresas recuperadas que pueden producir y prestar un servicio como cualquier empresa capitalista. Digo, no nos olvidemos que las grandes constructoras, los grandes productores de servicios, los grandes productores de alimentos, están compuestos por trabajadores. O sea, si hay algo que sobra en las fábricas son los patrones. Porque los trabajadores somos los que motorizamos que las fábricas funcionen. Y el Estado hoy está preparado solamente para que en las licitaciones pueda intervenir el capital. No para que puedan intervenir empresas de la economía popular ni empresas recuperadas. Porque siempre estamos en la ilegalidad, porque siempre nos falta algo que te lo impone el mismo sistema. Te imponen las ART, te imponen certificaciones de normas ISO para un producto. Y el capital siempre se va mutando para que los trabajadores no podamos intervenir dentro del Estado. Nosotros necesitamos que el Estado acompañe, como acompañan las empresas al capital. Nosotros no estamos planteando la disputa, estamos planteando que hay otra economía que va a estar, va a poner en tensión a lo que define el capital, va a poner en tensión a la economía del Estado, pero que vamos a hacer una economía transformadora a las personas y que es lo que necesitamos, el apoyo del Estado. Hoy es una pequeña herramienta la que nos da. Digo, hoy nos dan una llave de media para ajustar una tuerca de 4 pulgadas. Bueno, vamos a tratar de transformar esa llave media en la llave que necesitamos para la tuerca que necesitamos. Es generar puestos de trabajo. Y en eso es en lo que nos comprometimos y ojalá que nos salga bien. Es un poco la utopía de los trabajadores. Generar puestos de trabajo y cuando entra un mango ver quién necesita y no meterla en el dólar ni en todas esas cosas que hoy están dando vuelta que parece que es la salvación de cada uno. Acá nos salvamos entre todos, nos salvamos colectivamente o no se salva nadie. Y creo que la identidad de clase es lo que hoy tenemos que tener más presente y no dejarnos invadir ni bombardear porque desprestigiando a los trabajadores, desprestigiando a estos que salen y que cortan la calle, que son parásitos del Estado. Digo, eso lo hacen muy bien los medios, desprestigian, inclusive compran hasta algunos pensamientos de nuestros compañeros. Lo que tenemos que tener claro es nuestra identidad de clase y que la única manera que nos vamos a salvar es colectivamente. Gracias, Diego. A ustedes. Gracias.